Jacksonville Flower Market, el paraíso de la creatividad donde puedes pedir un arreglo floral o adquirir los elementos para hacer tus propias creaciones. Entra ahora a flowers.jacksonville.com Saludos amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en otro programa de Conversando con Janet. Aquí estamos con nuestro segmento Motívate. Ven, vamos a empezar, fíjate. Estaba yo pensando, cuando nosotros queremos que algo nos dé más ansiedad de lo que realmente deberíamos, lo único que tenemos que hacer es dejarlo para después. Y cuando nosotros queremos que algo nos quite de encima un peso y evitar esa ansiedad y evitar esa incomodidad y evitar sentir que algo nos está persiguiendo, lo único que tenemos que hacer es hacerlo con tiempo. Todo es cuestión de decisión y como siempre estoy tratando de irme por los puntos que escribo porque después cuando termino digo, oh, no dije lo que quería decir. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos tareas de la escuela que nos las dieron lunes, son para completar el jueves, para entregarlas el jueves, y entonces las estamos dejando y el miércoles por la noche, a las 9 de la noche, estamos tratando de hacerlas. ¿Por qué razón? Mientras vamos sintiendo el peso el lunes, martes, y el miércoles en la noche, en vez de decir, te la dieron el lunes, la completamos el lunes, ya salimos de eso, check mark, y abrimos espacio. Para otras, otras cosas que van a venir porque van ganando más tareas el martes y el miércoles, y quizá alguna de ellas nos las den el miércoles para entregarlas el mismo jueves. Yo no sé. A veces cosas del trabajo, cosas que nos dieron y las tenemos ahí acumuladas hace un mes y no las hemos completado y sabemos que tenemos que completarlas. Y no nos sentamos y nos tomamos el tiempo de hacerlo. Y qué carga pesada. Fíjense, una cosa tan sencilla como que a veces tengo una boda dentro de una semana y yo sé que me toca, digamos, cocinar, por ejemplo. Pues si me toca cocinar, y vamos a poner que me toca hacer un arroz con gándule típico de los puertorriqueños, pues yo sé cuáles son los materiales que necesito y si no los tengo en mi casa ya listos, porque tengo que esperar al día de la boda para irlos a comprar. Ahora, imagínese usted que la boda es el sábado al mediodía y yo digo, bueno, comienzo a cocinar a las 10 de la mañana, ya a las 12 está, salgo a las 12 y media de mi casa, cuando yo debería estar allí a las 11 de la mañana con todo listo, para evitarle a ellos ansiedad, para evitar mi ansiedad a mí, porque a veces pasan cosas. Imagínese que se le queda la llave cerrada dentro del carro, sábado en la mañana y entonces usted no puede salir a comprar las cosas. O en lo que vienen y les resuelven, vienen y abren el carro, viene un Uber a llevarle al lugar donde usted va a comprar las cosas. Ya usted está corriendo con 1 o 2 horas de atraso, imagínese la ansiedad que eso nos crea. ¿Por qué no entonces comprarlo la semana antes o durante la semana cuando venías de camino del trabajo hacia tu casa? Comprar todos los materiales, los tienes en una esquinita listos y ya el sábado en la mañana cuando te levantes comienzas a hacerlo tempranito y llegas al lugar, a la boda, a las 11 de la mañana sin ningún estrés, sin ninguna preocupación, sin ninguna carrera. Créame que funciona, yo lo hago, porque tuve que aprender de mala manera, yo no estoy aquí diciéndole las cosas porque sea perfecta, no, porque yo he cometido más errores que usted y le puedo hablar de todas estas cosas. Créame que funciona y el hacer las cosas con anticipación nos va a quitar de encima un peso bien grande, porque cuando no las hacemos, yo no sé usted, pero yo siento que tengo un fantasmita aquí encima del hombro, alándome la oreja, pellizcándome el hombro, alándome los pelos y diciéndome no lo has hecho, no lo has hecho, no lo has hecho, no lo has hecho y no lo has hecho. Y cuánta ansiedad nos va creando el saber en nuestra cabeza que tenemos algo que está pendiente, que aunque no querramos, lo tenemos que hacer. Créame, hay cosas que son bien difíciles, no nos dan la grata satisfacción de hacerlas. Hay muchas cosas, tenemos compromisos y no los hemos cumplido, y yo prometí hacer tal cosa para tal día, le prometí a mi esposo pintar las paredes de aquí al sábado y no lo he hecho, y llegó el sábado en la mañana y estoy corriendo porque ahora tengo que llevar al niño a la clase. Cuántas cosas, cuántas ansiedades innecesarias nos creamos nosotros mismos por procrastinar las cosas, por no hacerlas a tiempo y por no planificar con tiempo. Otra de las cosas es que nosotros podemos realmente evitar ese estrés y esa ansiedad innecesaria si nos sentamos y planificamos y escribimos las cosas. Si realmente tomamos control de cada situación en lo que esté de nuestra parte y esté en nuestra mano, tomamos control. Tome una lista, escriba los lunes, tengo que hacer tal cosa, martes tengo que hacer tal, miércoles. Yo tengo una agenda y me di cuenta que aunque tenía mi agenda por días, las citas, todas las cosas escritas en mi agenda, me di cuenta la semana pasada que aunque estaba organizada, estaba desorganizada. Porque yo soy de las que quiero hacer todo en un momento. Y mi abuela decía que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que quería hacer todas las cosas a la vez. Y yo estoy haciendo varios negocios, haciendo varias cosas, asociándome en ciertas instituciones y me di cuenta que no estaba tan ordenada como yo pensaba. Eso me senté y lloré y dije, Dios mío, dame sabiduría porque de alguna manera yo tengo que poner mi agenda en cierto orden, que tenga lógica y que me ayude. ¿So qué hice? Bueno, a mí me encanta pintar. Me encanta pintar bases, me encanta pintar mesas, me encanta pintar las paredes. A mí me gusta pintar, creanlo o no. Me encanta arreglar cuadros. Me gusta hacer cosas de la casa. Hasta los pine cones, eso los tomo y los pinto de varios colores y los pongo para decorar. Fíjese, me estaba encontrando presa de que todos los días me desviaba de lo que tenía que hacer para ponerme a pintar porque eso es lo que me llena y es lo que me gusta, ¿no? Pero entonces dije, no, 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 no. Yo no puedo seguirme desviando y dejando las demás cosas que están aquí. Janet, ¿no has hecho? Janet, estoy pendiente. Janet, estoy aquí. Tienes un examen pendiente que no has hecho. Ay, qué mal me sentí. Eso me senté y tomé mi agenda por días. Los lunes son exclusivos para yo encárgarme de las cosas de la casa de decoración, de pintar, de pulir y de hacer lo que vaya a hacer. Exclusivo, no puedo salirme de ahí, a menos que me sobre tiempo. Los martes lo tengo para una institución, los miércoles para otra, los jueves para otra, los viernes para otras cosas. Sábado y domingo son días de compartir con la familia. Pero así pude poner mi agenda de una manera tal que si la sigo, va a funcionar. Esta mañana me vi desviando. Me dije, no, no, ya iba a comenzar a pintar algo. Lo puse aparte y dije, no, no lo voy a hacer. Me voy a sentar en mi escritorio y voy a trabajar y hacer lo que tengo que hacer. Lo más difícil es hacer aquellas cosas que no nos gustan. Pero paradójicamente, ¿sabes qué? Son las primeras que debes tomar y sacar de tu plato para que yo no te siga molestando en la conciencia y no sientas ese fantasmito aquí empujándote y diciéndote, hello, estoy aquí, no me has tocado, estás atrasada, estás atrasada, no. Y para evitar ansiedad innecesaria, vamos a dejar de procrastinar, vamos a hacer las cosas a tiempo. Si nos ayudan una agenda, no tienes una agenda, toma un papel, pero organizate. La única manera es tener la voluntad de tomar el control de cada una de las cosas que tenemos que hacer, hacerlas, sacarlas de nuestro plato y seguir adelante. Así que espero que este consejo te haya ayudado. Quédate con nosotros, no te vayas, que ahora vamos a hablar de perspectiva. ¡Gracias!